Y nunca parar, quiero descubrir otra realidad Poderme equivocar, y nunca mirar atrás Yo lo que quiero, yo lo que revienta Con mis amigos, con tantas becas Lo que quiero, con lo que maquillaje Lo que necesito, es tu tiempo a guardarme Lo que quiero, es tu tiempo a guardarme Lo que necesito, es tu tiempo a guardarme Lo que quiero, es tu tiempo a guardarme Y nunca parar, quiero descubrir otra realidad